Guayabas El Guayabas El Guayabero Llegó Acércate caserita Acércate con sabor Que así te llaman Guayabita y que así te dio la joya Guayabas Guayabas El Guayabero Llegó El Guayabero Llegó Llegó Calizero Matizero Llegó El Guayabero Ya llegó ¡Que diga bandicero! Deixa word Ya llegó Ya llegó Ah Ah C ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!